22. Estos comeréis de ellos, la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie, el agar según su especie, todo eso prácticamente ya no se conoce. Entonces, cuando dice las langostas y sus especies, anotaron, actualmente no son identificables, por lo tanto, no comer ninguna. ¿Vamos bien? Ustedes me dicen cuando pueda continuar. Aleluya, porque en eso hay muchas dudas, entonces nos basamos a la Torah. Cuando dice todo lo que se arrastra, es igual a la serpiente. Habrá otros animales que casi se arrastran, pero no se arrastran, tanto como la serpiente, pero todo lo que se arrastra. Entonces, en el caso de la serpiente, la serpiente tiene veneno, y lo que se demuestra así claramente, aparte que es una abominación ante el Eterno, en lo espiritual se contagia, según lo que come la persona va a reflejar quién es, si es un hijo de Israel o es un goy, o sea un gentil. Entonces, se va a contagiar la altanería y la soberbia, anótenlo. Y tú dirás, ¿pero qué tiene que ver? Sí, sí tiene que ver, todo lo que comemos tiene que ver con lo espiritual. Entonces, ¿de qué sirve que tú comas coche si haces la shonjará? Donde está la diferencia, es como si comieras serpiente. Altanería y la soberbia, porque es veneno. Dice en la carta de Jacob, de Santiago de Jacob, que son lenguas del infierno. Bueno, ¿está eso? Sí está. Es decir, lenguas realmente viperinas, o sea, del mismo infierno, lenguas de serpiente. Ahora, comer, anótenlo esto, amados preciosos, comer cosas prohibidas afecta la mente. Segel, en hebreo, la mente. Porque va a afectar el alma. Si se afecta el alma, se afecta la mente. ¿Vamos bien? ¡Aleluya! Ahora, anoten esto, por favor, les va a servir. Después me van a ayudar a ministrar. No sólo por salud e higiene lo hacemos. No sólo lo hacemos por salud e higiene. Es lo que manda el ojín Yahweh. Me dice en cuanto pueda continuar. Y es lo que conviene para nuestras almas. Junto. Nadie discute con el Eterno. Se acabó. ¡Aleluya! Porque hay muchos que dicen, tú eres, comes, no, yo soy vegetariano, y mucha meditación, y yoga, y eso qué es, lo va a llevar al mismo infierno, aunque no coma nada, más que puras hierbas. Sí se entiende. O sea, que no hay que confundir, porque muchos son vegetarianos, dicen, soy vegetariano, hago yoga, meditación trascendental, etcétera. Estoy metido en el Tai Chi, el Feng Shui, lo que hemos dicho, ya me he necesitado para la liberación. Eso no sirve de nada, ¿no? Eso es basura. Entonces, no solamente lo hacemos por salud e higiene, sino porque conviene a nuestras almas, porque el Eterno es quien manda, y es la ley alimenticia de la Torah. ¿Queda claro? ¡Aleluya! Ahora, cuando hay dudas, porque vivimos en diferentes países, por ahora, todos iremos a ese ayer Ushalayim, pero por ahora vivimos en diferentes países, y vuelvo a repetir, perdón que sea repetitivo, valga la noticia. Me dicen, este pescado, este pez, pues, todavía no está pescado, este pez se puede comer, revisa si tiene aletas y escamas, y se acabó. ¿De acuerdo? Y en el caso de los animales, ya tienes ahí, de las aves el porqué, etcétera, etcétera. Este resumencito que tú hiciste, te va a servir de mucho. ¡Amén! ¡Aleluya! ¿Queda claro? Bueno. Vamos a pasar, por favor. Ahora, pero quiero aclararles algo, dice, mire, dice en el verso 36, Con toda la fuente y la cisterna donde se recogen aguas serán limpias, mas lo que hubiere tocado en los cadáveres será inmundo. Bueno. Anoten, en la fuente o cisterna, los hombres se purificaban. Entonces, aquí, si hubiera algún animal muerto, entonces se contaminaba. No tenía que haber eso, o que hubiera algún animal ahí. Eso es muy importante. Entonces, si al mismo tiempo estuviera tomando un animal, o sea, la cosa es que lo estuviera tomando, que lo estuviera agarrando, entonces la persona quedaba impura en ese momento. ¿Queda claro, amados? Sí, sí queda claro. ¿Seguro? ¡Aleluya! Ahora, es como aquella persona que dice, me arrepiento de mi pecado, pero no lo quiere soltar. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Comemos kosher, por lo tanto no tenemos lengua viperina, porque comemos kosher. Y los que comen kosher, supuestamente, supuestamente deben ser justos, sadikim. Pero alguien que no come marrano, no come cerdo, pero tiene una lengua de serpiente, mejor que coma cerdo. De todas maneras se va a ir al mismo infierno, comiendo cerdo con su lachón hará. Ahora, eso es lo importante, circuncidar el corazón y hacer los preceptos que manda la bendita Torah. ¡Aleluya! Si no, de nada va a decir. Ahora, una lombriz se arrastra y no es serpiente, pero está prohibida. Cuando dice cuatro patas, está refiriendo al alacrán, al escarabajo, al cien pies. Anótenlo, porque les va a servir. Es que hay muchos países donde se comen hasta las ratas, serpientes, etc. Hace mucho tiempo. El diablo es buenísimo y a Shukamashé le reprenda, lógico, para inventar mentiras. Porque es el padre de la mentira. Sacaron que comiendo serpiente de cascabel se curaba el cáncer. Si alguien oyó de eso. Y yo tuve muchos pacientes que se iban y conseguían serpientes de cascabel y se las comían. ¡Qué tremendo! De todas maneras murieron. Y de una manera horrible, como es el cáncer de huesos, que es uno de los cánceres más dolorosos que hay. Se llama osteosarcoma o mieloma múltiple. Entonces, todo lo que sea alacrán, escarabajo, cien pies, eso lo reprueba el Eterno. Nosotros no debemos de comer nada de eso, porque tú te vas a encontrar que hay muchas culturas. La única cultura divina es la de Israel, porque viene de Hashem Yahweh. Aleluya, viene de los Shamaim. Vamos, por favor, al capítulo 12. Vamos al capítulo 12, amados. Amén. Habló Yahweh a Moshe diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, La mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda siete días, conforme a los días de su menstruación, será inmunda. Y al octavo día se circuncidará al niño. A ver, dos, el tres, amén. Como si estuvieras vivo, amén. Aleluya. Al octavo día. Ahora, anoten esto, por favor. Circuncidá a los niños a los ocho días, como médico cirujano, te lo digo. Está el máximo nivel de coagulación de un ser humano. Entonces, el Eterno es perfecto. Él dijo, al octavo día y al octavo día. La circuncisión se hace y el niño no sangra prácticamente nada. Es el máximo nivel de coagulación, lógico, después del parto. Aleluya. Entonces, después del parto, en el caso de lo que es la mujer, va a pasar siete días, después, siete días de limpieza, y va a ser su tebila. Y otra cosa es el mikve. Ahora, ¿por qué es esto? Dice, habló Yahweh a Moshe, y él llamó, y él habló con Moshe, diciendo, habla a los hijos de Israel, y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz, varón, será inmunda siete días, conforme a los días de su menstruación, será inmunda. Pero se hace tebila, tebila, tebila. Entonces, a ver, voy explicando. Se alivió, después del parto, siete días. Después, después de siete días limpios, el tebila. ¿Sí? ¿Omen? ¿Aleluya? ¿Sí se va entendiendo? ¿Omen? Es como si fuera la menstruación, no sé si me estoy dando a entender. A ver, eso lo vamos a ver despuesito. A ver, vamos a adelantarnos tantito para que se le entienda, porque veo muchas caritas como que no se le ha entendido. Levítico, quince. Levítico, quince. Levítico, quince, le va a Icra, quince veintiocho. ¿Vamos bien? Y cuando fuere libre de su flujo, contará siete días, y después será limpia. A ver, todos. ¿Omen? Cuando fuere libre de su flujo, contará siete días, y después será limpia. Ok. Eso es en cuanto a la menstruación. Se acaba la menstruación, siete días, al octavo, sumicve. O tebila, pues, si quieres ponerle. En el caso del parto es lo mismo. Entonces, una vez que deja de sangrar la mujer después del parto, una vez que deja de sangrar la mujer después del parto, deja de, tiene que pasar siete días limpios, y al octavo día su tebila. ¿Sí queda claro? ¿Omen? ¿Sí quedó? Entonces, es como si fuera la menstruación, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, a ver, terminó, terminó el sangrado de posparto. Siete días de limpieza, y al octavo, sumicve. ¿Omen? ¿Aleluya? Con usted, ¿eh? Ya lo dije. ¿Sí? Aleluya. Entonces, mira, anoten esto, les va a servir. Vamos aprendiendo todos. Pureza o impureza no es igual a limpieza y suciedad. Pureza o impureza no es igual a limpieza y suciedad. Eso, eso hay, vamos a aprender hoy eso. Con que aprendamos esto esta tarde ya. Pureza o impureza no es igual a limpieza y suciedad. No es lo mismo. Si no se refiere a los estados del alma. Independientemente de lo sucio o lo limpio que sea una persona. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que un hijo de Israel va huyendo de la persecución, no se puede bañar durante siete días, ocho días, ya huele mal. El hijo de Israel va huyendo, lo quieren perseguir la Inquisición, que ya viene y a Shukamashí reprenda eso. Y no se puede bañar. ¿Está impuro? Está sucio, pero no está impuro. ¡Aleluya! ¿Sí queda claro eso? Porque hay tanta confusión, miren, algunas que gilot mesiánicas ponen las mesas de Shabbat. A ver, pongan mucha atención lo que voy a decir. Ponen las mesas de Shabbat. Estoy diciendo que gilot mesiánicas. Y dicen, no, las mujeres con la menstruación no se acerquen. Porque van a impurificar la mesa. No, el que la impurifica es aquel que a lo mejor está haciendo el pan de Shabbat ahí con sus masturbaciones. Hablo fuerte, aquí no se hace eso. Los hermanos se guardan en santidad. ¡Aleluya! Y más les vale, más los vale a todos. Pero a lo que voy es eso. No impurifica nada porque es templo de Rojacodes esa mujer. ¿Sí se entiende? Pero en muchas congregaciones no se hace eso. Y entonces lo que está pasando es que a la mujer la tienen relegada, relegada, relegada. No puedes hacer eso, no puedes hacer el otro, no puedes hacer esto. Eres una impura, esto, eso. Puchi para la mujer. Y no es así. No es así. Una mujer con flujo de sangre le tocó los sipsid a Yahshua HaMashiach. ¡Aleluya! Él la desechó, la sanó y la salvó. ¡Aleluya! Es que hay que entender eso. Entonces, pureza o impureza no es igual a limpieza y suciedad, sino a los estados del alma. Repitan eso, por favor. ¡Amen! Ahora, la circuncisión a los ocho días. ¿Por qué? Porque el nivel de coagulación es el más alto después del parto. Ahora, fíjense muy bien. A ver, lee el cuatro, por favor. Mas ella permanecerá treinta y tres días purificando de su sangre. Ninguna cosa que a dos tocará, ni vendrá al Mishkan, hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Al Mishkan, al Betamigdash, a lo que el Eterno declaró en Yerushalayim. En Yerushalayim. Ahora, ¿qué entonces? ¿Esto qué es? ¿Un circo de payasos o qué es? No, es una quejilá mesiánica. Recuerda que en ese tiempo todavía no venía el Mesías, Yahshua. Pero ella vino y viene por segunda vez. Ahora, ¿qué es? ¿Entonces estamos transgrediendo la Torah? No. Cuando el Eterno toque el Shofar, el Malaj, y entonces él reúne a sus hijos de los cuatro puntos de la tierra, en ese momento va a haber mujeres menstruando, que sean santas, Kadoshot. ¿El Eterno acaso las va a relegar? Dice, no, tú no te vas a acercar a mí porque estás en tu menstruación. No. ¿Cómo se reunirán las mujeres Kadoshim ante Yahshua? Kadoshot ante Yahshua. ¿Sí queda claro eso? ¿Sí queda claro eso? Hay una boda, hay una jatuna, o lo negamos. No, hay una boda. Hay una boda con el Mesías. Cuando sea el toque del Shofar en Yonterua, que coincide con un Rosco de Esco, el día y la hora nadie lo sabe, pero que ya se acerca ese día, más o menos tres años y medio faltarán. Entonces, si una mujer está inmunda, por así decirlo, perdón, está en su menstruación, ¿se la lleva o no se la lleva el Eterno? ¿No se oye? ¿Sí se la lleva? Entonces va quedando claro lo que es pureza, impureza, limpieza y suciedad, que son dos cosas diferentes. ¿De acuerdo? Aleluya. Ahora, no estoy transgrediendo la Torah, ni estoy moviendo los textos a mi conveniencia. No. Es que Yahshua Hamashiach lo declara que va a haber una boda. Y en ese momento va a haber mujeres menstruando. Y nos va a transformar el cuerpo. Por eso muchos dicen, no, pero es que no, es que va a transformar el cuerpo. Sí, pero para transformarlo, el Eterno lo tiene que tomar por mesurwajacodes. Y el Wajacodes es lo máximo. Bendito es él. Aleluya. Ahora. Dice el 4, para que no se vaya a confundir. Mas ella permanecerá treinta y tres días purificándose de su sangre. Ninguna cosa, cada vez tocará ni vendrá al santuario hasta cuando sea cumplir los días de su purificación. Y se derá a luz, hija, será inmunda dos semanas conforme a su separación. Y sesenta y seis días estará purificándose de su sangre. ¿Por qué? Por el pecado de Java, de Eva. Anótalo, por el pecado de Eva. Ahora, ¿por qué tenía que espiar por el hecho de haber dado a luz? ¿Qué acaso es pecado de embarazarse? Vamos a ver por qué. Le de el 6 al 8. Amén. Amén. Uno para holocausto y otro para expiación. Y el cohen hará expiación por ella y será limpia. Y es lo que son Yosef y Miriam, ¿no? Sí. Está en Gilel, está en Lucas. Aleluya. Ahora, ¿por qué dice se expiará? ¿Por qué dice se expiará o por qué se expiará? Anótenlo. ¿Por quejarse por el embarazo? ¿O arrepentimiento por estar embarazada? El Eterno no se equivoca, el Eterno no es perfecto. Es un regalo estar esperando un bebé para las mujeres. Y para nosotros como papás también. ¿Por qué se espera? Por quejarse por el embarazo. Porque fue una maldición. Iba a parir con dolor. Pero más que al parto se está refiriendo al embarazo. De 100 mujeres que se embarazan, ¿qué dije? Lo digo a propósito para que se mantengan despiertos. Aleluya. De 100 mujeres que se embarazan, 99 se quejan por haberse embarazado. Te lo digo porque soy médico. De 100 mujeres que se embarazan, 99, o sea, casi todas, se quejan por estar embarazadas. Pero, ¿cómo me embaracé? Y ya viene la maldición para el niño, de inmediato para la niña. O no se refiere la Torah a que se quejen por, o sea, la expiación va a ser por un arrepentimiento, por estar embarazadas, o por el dolor más bien. Cuando se va acomodando el bebé y la mujercita empieza a caminar como barquito y se va de un lado para otro, ya no puede. Tiene dolencias. A eso no se refiere porque la mujer se va a quejar, le va a doler, se mueve el bebé de un lado a otro, presiona la vena cava inferior y eso ocasiona que a veces le baje la presión. Si sabes que es la vena cava inferior, no, ¿verdad? A ver, ustedes que estudian preparatoria, aleluya, entonces presión y baja la presión y todo eso, entonces se sienten mal. No se está refiriendo a eso, se está refiriendo a la queja espiritual por estar embarazada. Y recuerda esa cifra, de 100 mujeres, 99 se quejan por el embarazo. Es una braja tener hijos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y es una braja mantenerlos. ¡Aleluya! Y decirle, siéntate hijo, toma tu leche. Aquí está tu pan. Y ahora en estos, aquí está tu pan, matzo hijo. ¡Aleluya! Es una braja, es una braja. Después platicaremos de eso, hermanos preciosos. Por eso tenía que espiar. Ahora, vamos con el 13, vamos a avanzar un poquito más. ¡Omen! Habló Yahweh a Moshe y Aarón diciendo... ¿Te das cuenta? Todo el tiempo dice, habló Yahweh, va y cra, y él llamó y él le dijo, ¡Omen! Sigue. Cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo un yazón, o erupción, o mancha blanca, y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón, el cohen, o a uno de sus hijos, los cohenín. Hasta ahí nada más. Los cohenín fungían como médicos, anótalo, o ponle ahí en tu Tanaj, como médicos, etc. Ahorita vamos a explicar, como dicen otros. Sigue, amado. Y el cohenín. Y el cohenín mirará la llaga en la piel del cuerpo, si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco, y pareciera la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el cohenín le reconocerá y le declarará inmundo. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciera más profunda que la piel, ni el pelo se hubiera vuelto blanco, entonces el cohenín encerrará al llagado por siete días. Y al séptimo día el cohenín lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el cohenín le volverá a encerrar por otros siete días. Y al séptimo día el cohenín le reconocerá de nuevo, y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el cohenín lo declarará limpio, era erupción, y lavará sus vestidos y será limpio. Pero si se extendiera la erupción en la piel después que él se mostró al cohenín, para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al cohenín. Y si reconociéndolo, el cohenín ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo, es lepra. Cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al cohenín, y éste lo mirará. Y si apareciera el tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo, y se descubre a sí mismo la carne viva, es lepra crónica en la piel de su cuerpo. Anoten eso, por favor. La crónica. Vamos a... Sigue. Y le declarará inmundo el cohenín, y no le encerrará porque es inmundo, mas si brotara la lepra cundiendo por la piel, de modo que cubriera toda la piel del llagado, desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el cohenín, entonces éste le reconocerá. Y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado. Toda ella se ha vuelto blanca, y él es limpio, mas el día que apareciera en él la carne viva, será inmundo, y el cohenín mirará la carne viva, y lo declarará inmundo, es inmunda la carne viva, es lepra. Mas cuando la carne viva cambiare y se volviera blanca, entonces vendrá al cohenín, y el cohenín mirará, y si la llaga se hubiere vuelto blanca, el cohenín declarará limpio al que tenía la llaga, y será limpio. Y cuando en la piel de la carne hubiere divieso y sanare, y en el lugar del divieso hubiere una hinchazón o una mancha blanca rojiza, será mostrado al cohenín, y el cohenín mirará, y si pareciera estar más profunda que la piel, y su pelo se hubiere vuelto blanco, el cohenín lo declarará inmundo, es llaga de lepra que se originó en el divieso. Y si el cohenín la considerare y no apareciera en ella pelo blanco, ni fuere más profunda que la piel, sino oscura, entonces el cohenín le encerrará por siete días, y si se fuera extendiendo por la piel, entonces el cohenín lo declarará inmundo, es llaga. Pero si la mancha blanca se estuviera en su lugar y no se hubiera extendido, es la cicatriz del divieso, y el cohenín lo declarará limpio. Así mismo cuando hubiere en la piel del cuerpo quemadura de fuego, y hubiere en lo sanado del fuego mancha blanquecina, rojiza o blanca, el cohenín lo mirará, y si el pelo se hubiere vuelto blanco en la mancha, y esta pareciera más profunda que la piel, es lepra que salió en la quemadura, y el cohenín lo declarará inmundo, por ser llaga de lepra. Mas si el cohenín la mirare, y no apareciera en la mancha pelo blanco, ni fuere más profunda que la piel, sino que estuviera oscura, le encerrará el cohenín por siete días, y al séptimo día el cohenín le reconocerá, y si se hubiera ido extendiendo por la piel, el cohenín lo declarará inmundo, es llaga de lepra. Pero si la mancha se estuviera en su lugar, y no se hubiera extendido en la piel, sino que estuviera oscura, es la cicatriz de la quemadura, el cohenín lo declarará limpio, porque señal de la quemadura es, y al hombre o mujer que le saliera llaga en la cabeza o en la barba, el cohenín mirará a la llaga, y si pareciera ser más profunda que la piel, y el pelo de ella fuere amarillento y delgado, entonces el cohenín le declarará inmundo, es tiña, es lepra de la cabeza o de la barba. Mas cuando el cohenín hubiera mirado la llaga de la tiña, y no pareciera ser más profunda que la piel, ni hubiera en ella pelo negro, el cohenín encerrará por siete días al llagado de la tiña, y al séptimo día el cohenín mirará a la llaga, y si la tiña no pareciera haberse extendido, ni hubiera en ella pelo amarillento, ni pareciera la tiña más profunda que la piel, entonces le hará que se rasure. Pero no rasurará el lugar afectado, y el cohenín encerrará por otros siete días al que tiene la tiña, y al séptimo día mirará el cohenín la tiña, y si la tiña no hubiera hundido en la piel, ni pareciera ser más profunda que la piel, el cohenín lo declarará limpio, y lo lavará, y lavará sus vestidos, y será limpio, pero si la tiña se hubiera ido extendiendo en la piel, después de su purificación, entonces el cohenín la mirará, y si la tiña hubiera hundido en la piel, no busque el cohenín el pelo amarillento, es inmundo. Mas si la pareciera que la tiña está detenida, y que ha salido en ella el pelo negro, la tiña está sanada, él está limpio, y limpio lo declarará el cohenín. Así mismo cuando el hombre o la mujer tuviera en la piel de su cuerpo manchas blancas, el cohenín mirará, y si en la piel de su cuerpo apareciera manchas blancas, algo uscurecidas, ese empeine que brotó en la piel, está limpia la persona, y el hombre cuando se le cayera el cabello, es calvo, pero limpio, y si hacia su frente se le cayera el cabello, es calvo por delante, pero limpio, mas cuando en la calva o en la antecalva hubiere llaga blanca rojiza, lepra es que brotó en su calva o en su antecalva, entonces el cohenín lo mirará, y si pareciera la hinchazón de la llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva, como el parecer de la lepra de la piel del cuerpo, leproso es, es inmundo, y el cohenín lo declarará luego inmundo, en su cabeza tiene la llaga, y el leproso en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embosado, pregonará, inmundo, inmundo, todo el tiempo la llaga estuviera, él será inmundo, estará impuro, y habitará solo, fuera del campamento será su morada, cuando en un vestido hubiere plaga de lepra, ya sea vestido de lana o de lino, o en urdimbre, o en trama de lino, o de lana, o en cuero, o en cualquier obra de cuero, y la plaga fuera verdosa o rojiza, es vestido, o en cuero, en urdimbre, o en trama, o en cualquier obra de cuero, plaga es de lepra, y se ha demostrado el cohenín, y el cohenín mirará la plaga, y encerrará la cosa plagada por siete días, y al séptimo día mirará la plaga, y si se hubiera extendido la plaga en el vestido, en la urdimbre, o en la trama, o en el cuero, o en cualquier obra que se hace de cuero, lepra maligna es la plaga, inmunda será, será quemado el vestido, la urdimbre, o trama, de lana, o de lino, o en cualquier obra de cuero, o en que hubiere tal plaga, porque lepra maligna es, al fuego será quemada, y si el cohenín mirare, y no pareciere que la plaga se haya extendido en el vestido, en la urdimbre, o en la trama, o en cualquier obra de cuero, entonces el cohenín mandará que la venden, que la venden, donde está la plaga, y lo encerrará otra vez por siete días, y el cohenín mirará después que la plaga fuera lavada, y si pareciere que la plaga no ha cambiado de aspecto, aunque no se haya extendido la plaga, inmunda es, la quemarás al fuego, es corrosión, penetrante, este lo raído en el derecho, o en el revés de aquella cosa, mas si el cohenín la vire, y pareciere que la plaga se ha oscurecido después que fue lavada, la cortará del vestido, del cuero, de la urdimbre, o de la trama, y si apareciere de nuevo en el vestido, la urdimbre, o trama, o en cualquiera cosa de cuero, extendiéndose en ellos, quemarás al fuego aquello en que estuviera la plaga, pero el vestido, la urdimbre, o la trama, o cualquiera cosa de cuero que lavaras, y que se le quitara la plaga, se lavara por segunda vez, y entonces será limpia, esta es la Torá para la plaga de la lepra, del vestido de lana, o de lino, o de urdimbre, o de trama, o de cualquiera cosa de cuero, para que sea declarada limpia, o inmunda. Alguien dijo, no le entendimos nada, vamos al capítulo 14. Es que está difícil, mira, número uno, anótenlo. Esto es una clase de medicina que ni los dermatólogos entienden. Es una clase de medicina que ni los dermatólogos entienden. Y es una clase de medicina súper profunda. Ahora, hay un audio en la página de internet que le titulé, La lepra según la Torá. Anótenlo, y lo van a estudiar y van a entender este capítulo, pero ahorita voy a explicar algunas cosas. La lepra según la Torá. Ni los dermatólogos más prestigiados, yo conozco varios, le entienden a esta parte, aunque ellos no son estudiosos de la Torá. ¿Por qué no se le entiende? Bueno, para empezar, está hablando de una enfermedad espiritual, que se refleja en lo físico. Entonces, por eso tú tienes varios audios, que le titulé, el alma y el cuerpo, le titulé, sanidad del alma y el cuerpo. O sea, hay varios audios. Todo lo que afecta en lo espiritual, afecta en lo físico. ¿Recuerdan? Siempre el ministro del Salmo 32, verso 3. Envejecí mientras, perdón, mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Sí? El rey David no confesaba su pecado, y él le dio una artritis tremenda. ¿Amén? Eso ya está en varios audios. Ahora, es una enfermedad, entonces, física, sí, pero más que nada es el reflejo de cómo está lo espiritual. Ahora, prácticamente con tanta gente que se dice mesiánica, y tanta la shonjará, pues todos debían de andar gritando, entonces, inmundo, inmundo, inmundo. Hay dos enfermedades aquí, la lepra y la tiña. Tiña es por hongos. La lepra es producida por un microbio que se llama Mycobacterium leprae, y es primo hermano del Mycobacterium tuberculosis, pero aquí no se refiere a eso. Pero anótalo, porque si no, no vas a poder explicarle. Entonces, el Mycobacterium leprae es una bacteria prima hermana del Mycobacterium tuberculosis, el que crea la tuberculosis en el pulmón, en el estómago, en los intestinos, en el riñón, el tumor blanco de la rodilla, etcétera. Pero no se está refiriendo a ese tipo de lepra, la tora. No se está, no es que no existiera el microbio, sino que se desarrollaba espiritualmente, prácticamente se les caía la piel a pedazos. Ahora, actualmente hay leprosarios en varias capitales de los países. Aquí en México hay un leprosario. Y cuidado con contagiarse de ese tipo de lepra, del Mycobacterium leprae, porque la piel se cae a pedazos. Pero vuelvo a repetir, no se está refiriendo a ese tipo de lepra aquí en la tora, sino un problema espiritual. Entonces, si gustan anotar, encontramos dos enfermedades, lepra, agitzara, o serrat, en hebreo, se da por calumnia, difamación, anótenlo, por calumnia, difamación, o maldición. Es lo que hizo la hermana de Moshe. ¿Acaso por ti solamente habla Yahweh y lepra? ¿Sí? ¿Está? Entonces, por calumnia, difamación, o maldición. Ahora, me dicen cuando puedo continuar, no puedo continuar, porque tengo ganas, varias cosas de contarles. Hay un audio que está en la página de internet que se llama psoriasis, psoriasis. Bueno, esa enfermedad, ahí lo explico, que esa enfermedad viene en los iracundos, aquellas personas que son iracundas, y no falla. Una vez me escribió un hermano y me dijo, Roe, yo guardo bien la Torah, no soy iracundo y tengo psoriasis. Le digo, pues tú eres la excepción. Pero, en realidad, todos los que tienen psoriasis son iracundos. Entonces, algún otro problema espiritual tiene que tener este amado aj, y vamos a ayudarlo. Entonces, comunícate nuevamente conmigo, amado aj. Entonces, por calumnia, difamación, o maldición. Pero, no es la lepra que existe hoy. ¿De acuerdo? ¿Aleluya? Ahora, hay una lepra crónica, y eso está aquí, en el verso 11, 13, 11, es lepra crónica en la piel de su cuerpo y le declarará inmundo el Cohen y no le encerrará porque es inmundo, o sea, ya queda inmundo ya. Bueno, hay varios hermanos, ancianos, y varios hermanos, varios ajín, que han dado estudios sobre la lepra. Pero, no pero, sin embargo, todos los temas están muy bien, no estoy diciendo que están mal, todos los temas están muy bien. Entonces, les sugiero profundizar sobre ello. Si tú estudias la lepra según la Torah, le vas a entender mejor a todos. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros cuando llega, si tú, por ejemplo, espero que nunca, ¿verdad? Presentaros un problema de estos, ¿qué te toca a ti? Tú no vas a saber diferenciar con tantas explicaciones tan profundas que está dando Yahweh, en astrología, en Amoshé, tú no vas a saber diferenciar, te digo que los dermatólogos le entienden, tú no vas a saber, a saber diferenciar si es una lepra de las actuales o es una lepra espiritual o es una tiña. La tiña, anótelo, es por hongos, por hongos. El flocosum es uno de los hongos que más causa este problema de tiña. De tiña. Tiña es hongos o es conocida como, sí, más bien, la gente la conoce como tiña, nosotros la conocemos como, discúlpeme, ahí también me acuerdo del nombre médico, sí, doctor, tienes razón, ese nombre es, pero comunícate para que yo lo recuerde, exactamente, ese es, ya te oí, desde acá ya te oí. no, no estoy loco, es que hay doctores que se conectan, sí, exactamente ese nombre, exactamente, Todarabá. Aleluya. Bueno, ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Bueno, a nosotros no, pero si algún chismoso tiene eso, lo espero después del Shabbat en mi consultorio, y ahí te hago el diagnóstico, ¿qué cosa es? Porque acabarte de ser médico, el Eterno me puso como Roy. Amén. Espero que nunca tengan eso, pero esa enfermedad va en aumento, eh, va en aumento, y por eso quiero platicarles varias enfermedades según relacionadas con la bendita Torah. Ahora, anótenlo, esta enfermedad es de origen divino, es un castigo divino para que se entienda bien. Ahora, de estas enfermedades que están aquí, de estas enfermedades no existe ya ninguna como tal, como tal, pero si cuando se refiere a la lepra crónica que es el micobacterio leprae, a ese sí. Micosis. Se llama micosis. Y no, no es telepatía, eh, que tú me hayas dicho el nombre acá, eh, renuncio a eso. Es micosis. Amén. ¿Quiénes están acá? A lo mejor yo soy el único loco. Micosis, ese lo dices. Hay onicomicosis que es el hongo en las uñas, hay la micosis, etcétera, etcétera. Bueno, ahora, quiero comentarles algo más antes de seguir adelante. ¿Por qué se da esto? Estamos hablando aquí, miren, cuando uno dice itis en medicina, amigdalitis, bronquitis, etcétera, gastritis, itis quiere decir inflamación. Eso viene del griego, pero vamos, vale la pena que lo sepas. Ahora, la inflamación son cuatro cosas. Calor, rubor, tumor. Es calor, rubor, tumor, dolor. Son cuatro cosas. Entonces, si alguien tiene las amígdalas inflamadas, mal conocido como anginas, va a tener calor, temperatura, tumor, están inflamadas, rubor, están rojas y dolor, va a tener dolor para pasar la saliva, para pasar los alimentos. Son cuatro cosas. Ahora, entonces, ¿queda claro que no es una lepra común? Aleluya. Ahora, está la lepra como una enfermedad espiritual. Están las manchas en la piel, anótalo, porque ya lo leímos acá. Las manchas en la piel. Está la inflamación. Están las protuberancias. Ahora, yo no estoy diciendo que cuando se dan amígdalas es por esto que voy a explicar. Pero, según la Torah, según la Torah, no un libro de medicina, según la Torah, esto se da por soberbia, anótalo, por codicia y por el chisme. y ve, aquí está, le dio a la hermana de Moshe. En una de las películas está bien caracterizado eso, porque la mujer que hace ahí de Miriam empieza a gritar. ¿Se acuerdan? Porque realmente eso causa mucho dolor. Ahora, pongan mucha atención, voy a entrar a ver, si están atentos, aleluya. Un soberbio, decimos, no te hinches, aquí en México. ¿Sí o no? No te hinches. Eso es inflamación. Entonces, esa gente va a padecer muchas cosas de inflamación. Los que son soberbios, el Eterno es perfecto, bendito es Él. Las personas que son soberbios van a tener inflamaciones en diferentes partes de su cuerpo. Anótalo. Soberbia igual a inflamación. Y mira, nosotros decimos, no te hinches. ¡Qué tremendo! Hace rato me decía un hermano de Chile, ya me aprendí, ¡qué tremendo! Otro hermano que está aquí de España, dice, ¡qué tremendo! Así, me gustaría oír un ruso, ¿quién sabe cómo dirá? ¡Qué tremendo! No sé cómo lo dirán, pero... Bueno, soberbia igual a inflamación. ¿Sí conocen ese dicho no te hinches? No dices no te inflames. No, 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 dices no te hinches. En República Dominicana se dice así, no te hinches. No. Bueno, entonces después pasas y te damos unas clases. ¿Amén? Y tú nos explicas cómo se dice en República Dominicana. Codicia, codicia, igual a protuberancia. El Eterno es perfecto. Todo eso lo acabamos de leer. Aunque yo oía unos ronquidos hasta acá, pero se leyó todo esto. ¿Sí leímos protuberancia? ¿Sí leímos manchas blancas? ¿Sí leímos tiña? ¿Sí leímos plepra? Codicia, igual protuberancia. El que es codicioso siempre va a acabar. Mira, generalmente la gente codiciosa tiene mucha artritis. Esos son los que tienen protuberancias, protuberancias. Las articulaciones se les deforman. Tremendo. Mancha pálida. Anótalo, mancha pálida. Por maledicencia, por maledicencia. O sea, la gente maldice y entonces les salen esas manchas blancas. Ahora, hay dos enfermedades, pero una de ellas es el vitíligo. ¿Sí la han oído? El vitíligo. Bueno, no estoy hablando ahorita como ROE, voy a hablar ahorita como doctor, pero no me puedo quitar la vestimenta de ROE. La gente que tiene vitíligo generalmente es muy maldiciente. Eso te lo puedo asegurar porque veo muchos pacientes con eso. Y entonces llega el paciente doctor, me estoy despintando, me estoy desmanchando, veanme, llegan angustiados. Nosotros utilizamos, bueno, en medicina se utilizan muchas cosas, los solarenos, etcétera, etcétera, son cremas que se ponen y se tienen que exponer al sol, pero ahorita con este sol eso no cura nada, no cura nada. Yo te lo digo como médico. la mancha blanca es por maledicencia, generalmente la gente está maldiciendo todo el tiempo y le va a venir ese castigo divino, que se ponga, que tenga vitíligo. Otra cosa es el mal del pinto, otra cosa es el mal del pinto. ¿Se han oído de eso? Ok, ahora, el eterno es perfecto porque se le va a poner la mancha pálida, la mancha pálida o la mancha blanca, porque así, anótalo, porque así se puso pálido el que fue calumniado por el chisme, mira, el eterno es perfecto, porque así se pone el que recibió el chisme o que fue calumniado por el chisme. Al menos que sea sanguíneo, si es sanguíneo se va a poner colorado, ya lo expliqué en el alma y el cuerpo, pero generalmente hay una hay una dilatación aquí de los vasos y entonces se va a poner la gente pálida, dijeron, vamos a suponer, ¿cuántos hay acá todavía? Oye, dijeron esto de ti, y es una calumnia, es una difamación, dijeron esto de ti, la persona se va a poner blanca, el que lanzó el chisme por castigo divino, aleluya, va a tener esa enfermedad, el eterno es perfecto, cuidado, sigue chismeando, no chismes, no difames, no calumnes, la gente, escuchen bien amados preciosos, por favor, si escuchan, acaba con fascia escadavérica, o sea, el que está enfermo, ¿por qué? porque le vino ya un espíritu de muerte, eso yo lo veo, si no a diario, pero no pasa una semana sin que yo vea uno, dos o tres enfermos, cada semana, ahora, entonces, si queda claro lo de la inflamación, quedó claro lo de la protuberancia, la artritis, quedó claro lo de la mancha blanca, aleluya, el eterno es perfecto, él toma juicio, él es el único juez justo, ahora, cuando dice aquí, lo encerrará el cohen, no quiere decir que lo encierra como en un calabozo, lo encerrará el cohen, quiere decir, enmarcar con un círculo, como si fuera un plumón, el área afectada, lo encerrará el cohen, no está diciendo que lo va a encerrar en la cárcel, en un calabozo, lo encerrará el cohen, quiere decir que tiene la mancha aquí, bueno, yo reprendo eso, en el nombre grande, es un decir, y le va a poner así, para ver si no avanza la mancha, ¿se entiende? Ahora, hasta la fecha hacemos eso, al menos yo lo hago, usted tiene esta infección, sí doctor, voy a utilizar este plumón, y voy a enmarcar aquí, para que yo me dé cuenta, si avanza, retrocede, cómo vamos, etcétera, sí doctor, ya llega a los ocho días, vengo a revisión doctor, mire usted, ya disminuyó, o sea, es una tinta realmente, que aunque se bañe y se ponga lo que sea, no se le va a quitar, entonces, queda claro, lo encerrará el cohen, no quiere decir que lo agarre, lo tome y lo ponga en un calabozo, ¿se entiende? sino que va a hacer un círculo en la mancha, ¿si se entendió eso? Aleluya, ahora, si esa mancha pasaba de siete días, anótenlo, si esa mancha se mantenía igual en el mismo tamaño, o pasaba de los siete días, perdón, o se extendía de los siete días, entonces, todo se contaminaba, y lo veo ahora con los pacientes en diferentes enfermedades, pero el eterno sigue siendo el mismo, se contamina la ropa y en aquel tiempo hasta las paredes de la casa, por eso, escuchen el audio la lepra, según la Torah, ¿qué audio te recomendé? Aleluya, ¿amen? Entonces, por ejemplo, cuando un enfermo llega, señor o señora, tiene usted que poner la ropa en cloro, si es de color, quémela, no hay remedio ya, pero la blanca, sí, póngala usted en cloro, etcétera, 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 porque ya pasó a la ropa, y eso lo vemos mucho con pacientes que tienen micosis, enfermedad, tiña, pero es micosis, ahora, es una maldición y eso está en Deuteronomio 28, anótalo, y yo quiero que después busques donde diga esa enfermedad, ¿por qué? Porque no se están cumpliendo los mandamientos, la gente maldice, entonces, no es correcto, ¿quieres mantenerte sano? No hagas la shonjará, no maldigas a nadie, y el Eterno te bendecirá, actualmente, el vitíligo se está aumentando mucho, van llegando muchas personas, a veces no lo tienen, el Eterno es bueno, mira, el Eterno empieza muchas veces por el vientre con las personas, se empieza a tratar con el vientre a ver si se arrepienten, ni siquiera con la cara para no apenarlos o no avergonzarlos, ni siquiera con las manos, llega una persona, abra la boca, etcétera, lo esculto, cuando llego al vientre, vitíligo, oiga, ¿desde cuándo tiene usted esto? Hace tres meses, doctor, etcétera, el Eterno es bueno, el Eterno lo pone en una zona donde no es vista, si queda claro lo que estoy explicando, pero si la persona no se arrepiente, se va hacia arriba, yo platiqué con un Aje esta semana, no menciono a quien, a él lo calumniaron, lo difamaron, lo expusieron, y la persona que hizo eso acabó con cáncer en la lengua, ahora, yo le voy a creer porque yo soy médico, pero aparte soy roe, sí, sí le creo, así fue, conozco una persona que de loco y de maldito no me baja, y está lleno de vitíligo, de la cabeza a los pies, amado, tremendo, ¿verdad? entonces la gente se maldice de una manera muy fácil, ahora el Eterno puede mandar una artritis como juicio, puede mandar una tiña, una micosis, puede mandar una lepra según la Torah, o como a él le plazca porque él es el rey de la gloria, o puede mandar un micobacterio, un lepray y que la piel se le caiga a pedazos a la persona, entonces nosotros tenemos, no veo el reloj por irreverente sino para no pasarme de tiempo, entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto, este es un capítulo de los más malentendidos y por eso les dejé de tarea la lepra según la Torah, hasta aquí vamos a dejar la administración, ahora cierren su Tanaj, espero que hayan anotado todo, si anotaron todo lo que les fui diciendo, de la inflamación, protuberancia, mancha blanca, el Eterno es justo, él dice, tú hablaste mal de esta persona y esa persona se puso blanca por la vergüenza de la difamación, pues así te voy a hacer yo a ti, cuidado amados, mucho cuidado, mucho cuidado, los juicios van a empezar a caer, les voy a explicar por qué, las potestades demoníacas, Yahshu HaMashiach, les reprenda, ya están cayendo, todas las potestades demoníacas ya están cayendo y el Eterno está tomando juicio de todo, así es de que si las potestades, pongan atención, si las potestades ya empezaron a caer y Yahshu HaMashiach les reprende con todo lo que es el encantamiento, las enfermedades se van a aumentar muchísimo, muchísimo, por eso la gente va a morir de pestes, millones de seres humanos morirán de pestes en la tribulación, porque microbios que jamás, jamás el hombre ha conocido, pero Yahweh sí conoce todo, están saliendo aparentemente de la nada, el virus del SIDA no es un virus nuevo, no es un virus que del mono, etcétera, eso ya lo expliqué en el tema del SIDA y está en la página de internet, no, no es eso, en soldados de la primera y de la segunda guerra mundial, sangre congelada de esos soldados ya había virus del SIDA y esto fue descrito hasta 1980 por Montaigneur médico francés y entonces Galo que es un médico estadounidense y sabes que los gringos no se quieren quedar atrás, dicen no, nosotros lo descubrimos el virus del SIDA, no, Montaigneur dijo yo soy el primero, Montaigneur fue el primero médico francés, entonces hasta 1980 se empezaron a ver sobre todo 85 hacia adelante casos de SIDA pero sangre congelada de soldados de la primera y de la segunda guerra mundial ya estaba ahí el virus del SIDA que se necesitaba un detonante y mira lo que dice el Atanaj lo que ha reservado el ojín para el juicio del gran día temamos amados vamos a ponernos todos de pie aleluya las enfermedades no son por casualidad no amados no, 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 el mundo el mundo de la medicina es muy a mi me gusta mucho mi carrera mucho pero me gusta más estudiándolo lógico medicina y Torah Torah y primero Torah y medicina medicina y Torah señora tiene usted estas manchas blancas usted todo el tiempo está maldiciendo bueno si doctor y llega ahí los familiares si doctor todo el tiempo está diciendo maldito esto maldito el otro maldito el que te parí maldito el día en que naciste maldito vitíligo tremendo verdad señora yo aparte de ser médico cirujano porque la palabra correcta es médico no doctor yo aparte de ser médico estudio la biblia hebrea y yo sé que esto es así no 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 doctor no no doctor déme medicina y a mi no me hable usted de su religión bueno no me lo dicen tan así pero se dan a entender perfecto aquí tiene usted sus chochos que no le van a servir para nada no se lo digo verdad sino como le cobro si hay que ser astuto amado no hay que ser también un tonto estas vitaminas son buenísimas y carísimas ah no esas son de las buenas doctor de esas deme lo que usted quiera aquí tiene usted su receta y goodbye tremendo no la gente no se quiere aliviar pero cada día hay más casos de vitíligo cada día hay más casos de artritis cada día hay más casos de cáncer nosotros queremos estar sanos vamos a hacer una tefilá repitan conmigo si gustan todos bueno perdón si gustan aquí y allá abacados yo te doy muchas gracias totarabá porque ciertamente tu Torah es hermosa se aprende de todo hasta de medicina de todo aprendemos abacados las leyes dietéticas para comer sanamente y estar sanos en lo espiritual y en lo físico y no ofenderte sino guardar tu bendita Torah tus mandamientos que son los que importan no los del hombre abacados hemos aprendido sobre tantas cosas hoy sobre la lepra sobre las manchas blancas sobre la tiña abacados no me resta más que darte muchas gracias totarabá por tantas enseñanzas hermosas de tu palabra guardaré tu Torah eternamente y para siempre no haré la shonjará porque sé lo que me puede venir quiero mantenerme sano para predicar tu bendita palabra Yahshua eres hermoso eres primoroso eres la razón de mi vivir te amo tanto yo te doy totarabá por la salvación Yahshua Hamashiach Omen de Omen Amén Amén